El pasado viernes 23 de diciembre, bueno de 2023, hace un año ya, no tanto, en el espacio que proyecta cine, cine, ya me da como vaina ponerle tanto apellido a lo que es cine, cine, que se llama a Copey y está en Gascue, los invitamos por ahí a Copey porque tienen una cartelera o proyectan películas interesantísimas, más allá de Hollywood, y ahí me tuve el placer de encontrarme con un cortometraje inspirado y que se lleva a cabo en una jornada de carnaval. De nuestro carnaval, carnaval de Santo Domingo, ahí en ese espacio mítico como es el Malecón. Y recibimos a su realizador porque tiene muchas aristas, muchos espacios antropológicos que nos va dejando ahí, focos de conversación. Tenemos aquí a Ricardo Ariel Toribio que es el realizador, director, creo que es tu segundo trabajo, ¿no? Sí, en mi segundo cortometraje. El segundo cortometraje, el primero es un gavillero en la sierra, ¿no? Sí. Un gavillero en la sierra que también tuvimos la oportunidad de ver y en aquel era como una suerte de ejercicio de lo que se conoce como el tercer cine, por lo menos a nivel de registro. Yo diría que de forma también porque habla de esa figura que conoce muy poco y que tuvo mucha importancia, sobre todo en la ocupación estadounidense, la primera, la primera oficial de 1916. Pero este, Rebeca, tú lo rodaste, Ricardo Ariel, cuando hablaste aquella vez en el riego de la proyección del corto. Dijiste que un espacio de tiempo muy corto, muy corto. Y quiero que tú me hables de ese proceso creativo. ¿Cómo se dio todo eso? Bueno, antes que nada, agradecerte por invitarme a este espacio. Yo creo que es como importante hablar de las pelis, no solamente proyectarlas, ¿no? Como profundizar un poco qué hay detrás. Y sí, es importante también hablar un poco como del corto del gavillero, porque yo siento que tiene mucho que ver la inspiración. Pues vamos, dale. Vamos a hablar de Gavillero. O sea, yo duré dos años como investigando, ¿no? Y haciendo este proceso de escribir un guión muy rígido, como tomando en cuenta los elementos de la historia. O sea, podía jugar, pero manteniendo ciertos respetos a lo que pasó de verdad. Entonces, como que fue un proceso súper arduo, y también como con los fondos, todo eso, la parte también del rodaje. Y de cierta manera yo quería descansar un poco de esa forma de hacer cine. Y de ahí surge Rebeca, como un descanso a esa forma de hacer cine, como más filmar sin guión, un poco más improvisado y con menos elementos de producción. O sea, bajarle mucho más a los temas de producción. Entonces, de ahí surge cómo hacer una película totalmente opuesta a nivel formático. Es una película a color, con época actual, donde el personaje principal es una mujer. Entonces, ya por ahí me daba, me iba como dando pautas para realizar este próximo corto. Y como tú dices, fueron cuatro o cinco horas de rodaje. O sea, fue tirano al desfile nacional de carnaval, que el último... Bueno, ahora lo hacen en marzo, el primer domingo de marzo. Y durante esas cinco horas, hacer entrevistas, filmar, medio que castear también, porque el personaje del final lo conseguimos ahí mismo. Y esa era la idea, era como hacer una película diferente a la que habíamos hecho, igual con el mismo equipo, pero disfrutando también, ¿no? Una cosa... A mí el corto me sirvió para dos... Me reveló dos cosas. Primero me acercó de nuevo al carnaval, porque uno de niño, por ejemplo, siempre lo llevaban al carnaval. Eso era fijo. Sin embargo, ya de adulto, una desconexión total con el carnaval. Y sentí como que el corto trata algo de eso. Como de que hay una desconexión con el carnaval. Incluso los que asisten y los que no asisten. ¿Había esa intención o eso surgió mientras la gente iba dándole las opiniones? Al filmar sin guión, ya como que suponía cierto caos, ¿no? Como en la forma. Pero ya en el proceso de montaje nos dimos cuenta que no queríamos perseguir como que cierta línea narrativa. Que en lo corto es muy importante la narración. O sea, como que hay que llegar a un punto y cerrarlo, ¿no? O sea, un cierto círculo en el cortometraje. Y en este caso, más que narrar era más generar esa sensación de habitar el carnaval. ¿Cómo se siente cuando uno está en el carnaval? Entonces, por eso los cortes son como bien rápido, bien dando la sensación como de que se está ahí, ¿no? Como de que te cruza gente por el lado. Es algo muy, digamos, con mucho ruido, mucha información al mismo tiempo. Sí. Muy rico. Pero que te genera, ¿no? Como que cierta, cierta, cierto disfrute y cierta alegría como ver el pueblo dominicano, cómo se divierte en el carnaval. Pero tú sabes que independientemente de que tú no buscabas como una, bueno, no voy a establecer, no tengo algo pensado, predeterminado, pero hay vuelo. O sea, en medio del recorrido y quizás como se va armando, hay un vuelo. Y yo creo que José dice algo más o menos así. Yo cuando lo vi allá en esa, en COPEI, yo también tuve esa sensación de que es como una suerte de contraposición a lo que, al carnaval que uno, al que uno asistía, al que uno habitaba. Tú sentías que desde las comparsas, desde la organización, había un sentido de identidad que yo siento que ahora está, está, solamente que considero yo un tanto, un tanto degradado, habitado por otras cosas que no necesariamente nos pertenecen. Y hay una imagen que es el que a mí me impactó mucho y es que, que usted, que tomaste, fue tu director de fotografía, fue Jaime Guerra. Fue Jaime Guerra, sí. Jaime Guerra que hizo la fotografía, por ejemplo, del brillante documental Jaque. Y también, bueno, es un hombre que muy, desde fotografía, es un hombre de, de, de cine. Por ejemplo, los mejores, los mejores trabajos fotográficos a nivel de conciertos, a Luis Díaz, los ha hecho él, por ejemplo. Pero lo que quería decirte es que hay una escena donde, un plano, donde veo que hay como una suerte de, ves tu equipo, una bocina inmensa, una bulla del carajo, y veo esa bandera dominicana que va flotando empujada por ese sonido. Y la verdad es que yo podía, si tú me preguntar, resúmeme, Rebeca, el trabajo de Ricardo Aurelio Toribio. Y yo digo, bueno, esa es, de eso habla Ricardo Aurelio. Sí, porque es que. Sin explicarlo, yo, lo que te estoy diciendo, sin explicarlo más, de eso es que habla. Ahí es que está la gracia de, de hacer cine así, como decía Ricardo. Hay algo que estoy encontrando. Ese cine que tú, que lo haces así como caótico, pero ese caos, inintencionalmente o intencionalmente, genera un discurso, porque hay un discurso ahí que tú lo sientes, tú sientes como que el corto te habla de la dominicanidad, pero las personas que, que participan en el corto, dando sus opiniones, están un poco perdidas sobre lo que están haciendo ahí en el carnaval, y tú lo sientes eso. Pero la, esa, esa espontaneidad del corto es, es, es genial. A mí me encantó. Tiene una belleza única. Ya. Hay que decir que el estilo que tiene Rebeca es de, digamos que es como esto, una suerte de, de reportaje. Exacto. Sí, que ya va tomando impresiones de los participantes. Rebeca va tomando impresiones a, sí, a participantes del carnaval. Y, 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 ¿de qué va inspirado? ¿Cómo tú te inspiraste en Rebeca? ¿Cómo tú pensaste, bueno, tiene que ser Rebeca? ¿Por qué? ¿Por qué? Bueno, todo, eh, nace del carnaval. O sea, a mí me, desde, desde siempre me ha gustado el carnaval, como desde niño, iba con mis padres y eso. Pero, yo quería ya firmar el carnaval por todo este elemento que, que contiene, ¿no? Y me decido por Rebeca porque es una manera de, de hablar de este personaje del, del, del carnaval dominicano que es, se me muere Rebeca. Sí. Que, que un, un varón, lo más usual, que se disfraza de mujer y anda con una muñeca gritando, se me muere Rebeca. Guau, guau. Exactamente. Y bebiendo, es como una onda más, más jocosa. ¿Y por qué Toreco es mujer a Rebeca? ¿Por qué Rebeca? Bueno, por. ¿Por qué Rebeca es mujer? Me, me gusta el nombre. También hay una película de Hitchcock que se llama Rebeca. Es un buen nombre. Yo siento que, que tiene, tiene fuerza. Ya. Eh, hace referencia también a ese personaje que hablamos. Y, de cierta manera, como que no, el carnaval es eso. Es como tomarse la libertad de, de usar la traición, pero a tu manera. Entonces, que haya sido varón, no importa. Como que, me parece lindo de que, interpretarlo con una mujer. También, ella es la actriz principal del corto anterior. Entonces, eso ya como que daba cierta, cierta lógica, cierta continuidad con el mismo equipo de trabajo. Pero, que, que interesante conocer el proceso creativo, porque, fíjate como tú explicas que es un ejercicio de, de libertad que tú estás haciendo, de ver cómo yo puedo tratar de decir algo, desatándome de los procedimientos de hacer cine, ¿no? Y esa rigurosidad. Pero, cuando uno ve el trabajo, pudiera pensarse que es todo un tratado de identidad actual dominicana. Yo, cuando lo vi, yo le decía a los muchachos, dije, pero es que tiene como un sucio, un ruido, eh, y un caos. Pero, pero, y un vacío, al final. Y tú te quedas, pero, y, 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 y que es lo que somos, ¿no? Entonces, la figura del carnaval, como, como conexión de todo eso, que se trata de un homenaje o una fiesta de tradición, una fiesta que nos conecta con nuestras raíces. Entonces, tú ver toda esta gente perdida, en ese caos, tú dices, cóntrale, pero eso es lo que está pasando ahora mismo, eso es lo que somos nosotros. Y yo le decía a Maracayo, no es que, no tal vez somos, pero así es que estamos, perdidos, en, en, en este ruido que hemos convertido la, la sociedad dominicana. Y me parece genial que tú, ese mensaje tan contundente, lo des en once minutos. Sí. Que eso es algo de que uno aquí aclama y ruega. Nosotros rezamos por poca cosa, pero, pero esa es una de nuestras oraciones, o sea. Y ella tiene una, una fisonomía muy de ahora. Incluso la forma como en la que ella habla, lo poco que le importa lo que está preguntando. Porque ella, de alguna manera, yo estoy aquí también porque, ¿qué tú opinas? ¿Por qué tú estás aquí? Pero yo tampoco sé por qué estoy aquí. A mí, estoy aquí. Y, y tiene mucho de eso, y tiene mucho de ahora. Y yo creo que es como una, una fotografía en movimiento del día a día. De lo que nosotros nos hemos convertido, de cómo nos hemos desconectado. Y que evidencia que, que no nos importa nada. La gente no busca nada. La gente está como en automático. Y en el medio de todo eso, como que pasan los días y no vamos a pasar de ahí. Estamos como en un limbo colectivo. Y creo que Rebeca es eso. Un limbo. Ruidoso, apestoso. Se siente hasta, yo dije, tú sientes como que el sudor de la gente. Y el olor del mar ahí, y el calor, y la desesperación, y la bulla. Y esa imagen que dice Edwin de la bandera. Que esa, estremeciéndose en ese estruendo. Dije, eso es lo que nos, así es que nosotros estamos ahora. Evadidos en un ruido que no nos deja vivir. Ni pensar. Ni tomar decisiones conscientes. Bueno, ¿qué tú piensas Ricardo? Porque que eso es. Una película genera muchísimas sensaciones. Nada que ver con lo que estaban diciendo allá. Exacto. Eso es lo chulo, como de hacer la película y presentársela a otras personas. Exacto. Como que crecen a otros territorios. Entonces también, de acuerdo a eso, a mí se me ocurrió como seguir filmando el carnaval. Yo quiero realizar como una serie que se vaya sumando a este primer corto. Pero el próximo, de hecho, ya yo me estoy preparando para firmar el carnaval que sigue. Y el próximo es aquí, pero a medida que pasan los años, no sé, puede ir variando de acuerdo a los fondos que consiga. Todo eso le va a ir dando como forma a esa serie que yo quiero hacer. Pero verdaderamente, como tú dices, o sea, el carnaval es como un termómetro para medir en qué está la sociedad, qué está pasando. Por ejemplo, en este que es un año electoral, a mí me interesa saber como temas políticos, cuál es el pensamiento político del pueblo. Tú sabes, como que yo siento que el carnaval expresa mucho. Sí, tú quizá lo sientes que estás un poco perdido. Para mí yo lo siento como que están disfrutando. Solamente como que es como el momento en el que el pueblo se puede expresar, ¿no? Como que puedo disfrazarme de lo que sea, puedo bajar para el malecón, compartir, beber alcohol. Tú sabes, como que eso también es parte de la identidad de cada pueblo. Dime cómo te diviertes y te diré quién eres. Entonces, como que eso, un termómetro para medir por dónde anda la cosa. Y es importante como esa imagen que tú pones, ese plano de la bandera, porque sí, es muy simbólico. Es como a lo que ha llegado la bandera, ¿no? Como que es totalmente otro territorio. Yo no lo descarto, o sea, no digo que esté mal o bien. Yo siento que es lo que está pasando ahora. Es simplemente lo que tenemos. Mira, es tanto lo que hay y, bueno, lo bueno, creo que lo interesante es que uno interpreta lo que ve en imágenes, no lo que no está. Sí, claro. Ya, si uno cae en eso, en la sobreinterpretación, ya tú no te hacías excesivamente pretencioso. Pero hay algo que me llamó la atención y creo que va con esta suerte de despersonalización de la identidad dominicana. En ese espacio de COPEI hubo jóvenes, hubo una, hubo dos, creo que hasta tres, que llevaron la conversación por el asunto de la representación y lo femenino. Pero no lo femenino, si yo digo lo femenino, suena bonito. No, no, lo feminista y desde un activismo, yo digo que brutal. O sea, lo que yo pienso, supongo que quizás no es lo que piensa Ricardo Ariel, no lo quiero llevar ahí. Pero las damas que hablaban ahí, en un momento interpelaron a Ricardo Ariel porque, oye, hiciste el corto de Rebeca, lo conduce una mujer y como que, oye, por un momento, en un momento yo pensé, pero ¿por qué tú haces ese documental si tú no eres mujer? Ah, bueno. Es un tema, no. Es una discusión interesante, ¿no? Es una importación directa, es una importación del fenómeno que está ocurriendo en primer mundo y que se origina en Estados Unidos. De la apropiación. Porque se ocurre en este tipo de civilizaciones que crecen en sistemas segregacionistas. Nosotros, con la discriminación, con el racismo, con la xenofobia, con todo lo que nos caracteriza, porque hay, no somos un imperio segregacionista. Al contrario, a nosotros nos colonizó un imperio integrador. A nosotros nos colonizó un imperio que generaba. Entonces, así como vemos al pueblo llano en ese carnaval despersonalizado, así está, yo creo, gran parte de la juventud, de clase media, de clase alta, que mira esto, es lo que pienso, repito, este tema del carnaval, primero desde un lugar que no existe en República Dominicana, no existe en el pueblo, y segundo, desde una verticalidad que me parece que no entienden, porque creen que lo están haciendo de una manera más horizontal. Sí, esa es la riqueza de la conversación del cine y de uno también exponerse a otros públicos y ciertamente ahora ellos tienen una influencia temática en ese sentido y se sienten partícipes o quieren incluirse ellos en la discusión y creo que lo ven en todas partes, pero nosotros tenemos nuestros propios problemas y sufrimos nuestras propias carencias, que creo que eso es lo que se evidencia en tu trabajo y que claro, cada espectador completa la obra con el tema que le apasiona. Yo me fui por eso. Fíjate como yo te dije, una vaina completamente diferente, porque yo me fui por eso y nosotros llegamos aquí, yo llegué aquí y que yo, no, porque eso es el edificio rojo, eso es lo de ahora, eso es actual, eso es una radiografía de cómo estamos nosotros ahora, o sea, y ella, como Rebeca, está fenotípicamente y su actitud y todo de la misma representación popular de lo que es la mujer que está trending ahora, la de nosotros, la que se valida, la que se esclaviza, la que se prostituye, la que se critica, la que la juzgamos, esa es la realidad de nosotros. Está bien lo otro y es un problema que tal vez es muy lejos de nosotros, pero eso que se ve ahí, esa gente perdida, este dominicano que prefiere salir a disfrazarse en ese escándalo, en ese calor, en ese caos, porque yo no estoy cómodo con lo que estoy viviendo y eso es lo que somos nosotros. Entonces yo creo que también es bueno ponerlo de ese sentido y en esos espacios también aportar esa parte, pero cada quien le da su interpretación. Sí, y qué bueno que el corto genera todas esas conversaciones, porque si las genera es porque de alguna manera expulla esos botoncitos en la gente. Exacto, fue interesante esa predicción también, como que se armó un debate dentro del mismo público. Claro, y tú dices, oh, pero también eso. Le entrego la obra a ustedes. Ricardo fue educadísimo. Sí. Y yo me vi tentado a hablar, pero dije, déjame escuchar. Déjame escuchar. Algo que más o menos sé, pero déjame escucharlo. Sí, yo creo que también me parece válido como que las mujeres vean la película de un punto de vista femenino. O sea, yo no lo voy a ver nunca de una manera femenina porque yo soy varón. Entonces como que ya ahí hay como que ciertas limitaciones. Que no es limitación, es otra mirada. Exacto, simplemente. Ni siquiera es limitación, Ricardo. Pero digo a nivel de formático, como que quizá yo no pueda hacer una película desde el punto de vista de una mujer, pero no quiere decir que esté mal. Exacto, sí. Entonces pasó eso, pero de una vez también como que surgieron otras voces dentro del público, como que refutaban. Qué refutado. Me parece que el personaje también estaba empoderado. Es quien hace la pregunta. Es quien baila. A veces intimida a los varones. Ella a veces intimida a los varones. Y no le importa. Pero me parece bien que las mujeres se preocupen por esa representación de cómo mira la mujer, cómo se representa esta primera persona que es el personaje principal. Que fue algo que yo no lo pensé tanto. O sea, fue como que yo estaba firmando mi idea documental. Y de dónde salieron todas estas opiniones. La verdad que me parece muy interesante. Pero ya para, creo que ya para ir finalizando, Ricardo, Ariel Toribio, hay dos cosas que te quiero preguntar. Primero, has sido actor porque has estado en Zambá y has estado también en Dólares de Arena. Ambas películas de Israel Cárdenas y de, Dios mío, Laura Amelia Guzmán. Entonces, ¿cómo te sientes mejor? ¿Como director o como actor? ¿Frente a la pantalla o de frente a la cámara o detrás de él? Bueno, ahora mismo como director. Totalmente. Pero sí me gusta cómo actúan mis películas. Siento que también es como un tema de producción. Sí, porque tú estás en el cabellero. Trabajado con gente talentosa. En el cabellero tú estás delante y detrás de la cámara. Exacto. En el cabellero un ejercicio de hacer los dos roles al mismo tiempo. Lo cual me gusta mucho porque genera cierta horizontalidad con los otros personajes. Como que cuando se filma se está teniendo un acto de poder sobre el otro. Entonces, como que yo filmaba a estos señores que no son actores y había que repetir escenas, había momentos incómodos porque no son actores. Habían diálogos sumamente largos. Pero al yo ponerme también frente a la cámara como que era el momento de mis retos. Era como que tú estás pasando por eso pero yo también estoy pasando por lo mismo. Bueno, entré en tres trabajos cinematográficos de ellos porque el videoclip de Pompeya, de Power, también tú lo protagonizas. Es un excelente videoclip. La gente le recomiendo que lo vea. Pompeya llama Power la canción. Es buenísimo. Y finalmente, ¿cuál es el recorrido que va a tener ahora Rebeca? ¿Y dónde se va a poder ver otra vez? ¿Dónde se va a poder ver otra vez? Sí, yo lo voy a publicar en mi Vimeo cuando ya termine como su recorrido por festivales. Hasta ahora ya nos seleccionaron en un muy buen festival. No lo quiero decir porque todavía no lo han publicado. Pero sí es un gran museo de arte moderno en los Estados Unidos. Uy, chichi. Entonces me gusta porque... Es así, ¿no? Bueno, arriba del techo se ve así. Me gusta porque también va abriendo la difusión, ¿no? Lo saca de la sala de cine. Como que esa es la idea desde el comienzo. ¿Cómo producir un cine fuera de este sistema y de esos procesos que son como tradicionales y tediosos? No lo descarto, o sea, son formas. Pero yo siento que los jóvenes tienen que pensar en otras maneras. Que se les haga más fácil, que requieran menos recursos. O sea, esta película costó muy poco a nivel de costo de producción. Obvio, el equipo es muy profesional. Son amigos míos. Nadie cobró como tal. Porque es un trabajo como en colaboración. Que si yo hubiese tenido que pagar, sí hubiese sido mucho más caro. Pero yo siento que cada quien tiene su círculo de amigos. Un camarógrafo, un sonidista. Simplemente pensar en ideas que sean posibles. Como con lo que tenemos a mano, podemos hacer un cine potente a nivel de identidad, pero también a nivel formático, ¿no? Como que expanda las... A nivel de registro y de propuestas como tal. Sin duda. Bueno, Ricardo Ariel, muchísimas gracias por estar con nosotros. Esto ha sido un cine pendiente especial. Especial con este cortometraje Rebeca de Ricardo Ariel Toribio. Pero cuando ya termine su recorrido, creo que aquí en la plataforma también lo podemos proyectar, ¿no? Creo que eso también lo podemos iniciar aquí. Proyectar cortos y luego hablar con sus realizadores. En este caso hicimos un preview, pero es que teníamos que hablar con él porque la verdad es un trabajo que nos encantó. Y creo que por ahí que hay que seguir, Ricardo Ariel, haciendo ese tipo de cine. ¿Eso te va bien? ¿Nada? Bueno, muchas gracias, muchas gracias.